Acusan a tienda de Wendy Guevara de estafar a fans tras cierre repentino. En la familia de Wendy Guevara también quisieron sacar ventaja de la popularidad de la influencer, así que para que no se les fuera ni un peso, hace una semana lanzaron una tienda en línea para según ellos vender artículos exclusivos y hasta autografiados por la pérdida. Pero como al parecer la popularidad de Wendy ha ido disminuyendo desde su salida de la casa de los famosos, las ventas comenzaron a bajar y de la noche a la mañana su familia anunció que cerraron la tienda sin importarle los pedidos que tenían pendientes, dejando a los seguidores de Guevara sin su dinero y sin su producto. La fama tan repentina de Wendy Guevara no solo dejó sorprendidos a los productores de la casa de los famosos, sino también a su propia familia, porque nunca se esperaron la gran aceptación que tendría por parte del público, quienes sin dudarlo dos veces comenzaron a utilizar su imagen por todos lados. Para no quedarse atrás, el papá y la mamá de Wendy también quisieron obtener ganancias económicas por el uso de la imagen de su hija, por lo que a inicios de agosto lanzaron la tienda oficial de Wendy, en la cual se podían adquirir playeras, sudaderas, tazas y hasta chanclas. En un inicio, el emprendimiento de la familia Guevara tuvo muy buena aceptación por parte de los seguidores de la casa de los famosos, pues en ese instante Wendy estaba viviendo su momento de esplendor, pero en cuanto la influencer fue elegida como la ganadora del reality show, las ventas comenzaron a venirse abajo, al igual que el servicio de la tienda. Por medio de sus redes sociales, los papás de Wendy anunciaron que a finales del mes de septiembre cerrarían la tienda online, supuestamente porque ya habían logrado su cometido de apoyar a la integrante de las perdidas durante su estancia en el polémico reality show. Pero quienes al parecer se van a quedar chiflando en la loma son los seguidores de Wendy, ya que en los comentarios de la tienda se puede leer que varios de ellos aún no reciben su pedido con todo y que éste lo hicieron hace más de un mes, o peor aún, hay quienes ni siquiera les quieren devolver su dinero. Según una persona que trabaja en la tienda, los familiares de Wendy se dejaron llevar por la ambición, pues al inicio del emprendimiento no tenían los productos de forma física y no fue sino hasta que éstos comenzaron a venderse que el papá de Guevara se preocupó por conseguirlos. Asimismo se informó que la mayoría de los productos están siendo fabricados en China, por lo que aún faltan varias semanas para que se encuentren disponibles en México. Así que para evitar seguir metiéndose en problemas, la familia Guevara decidió dar por terminado su negocio. Pero eso sí, para no quedarse con las manos vacías, en la página oficial aún se pueden encontrar varios artículos con hasta el 50% de descuento. Esperemos que próximamente Wendy y su familia le den una respuesta a las personas que confiaron ciegamente en ellos, porque de no ser así, terminarán siendo acusados de tranzas y mentirosos. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Berlote.